Este jueves se realizó la marcha del Orgullo Cimarron en la capital del estado, la cual fue convocada hace unas semanas por el rector de la UABC, Daniel Octavio Valdés, esto ante el impago por parte del gobierno del estado de 1.597 millones de pesos. Aunque aún no hay fecha para la manifestación en Ensenada, salimos a la calle a preguntarle a los cimarrones encenadenses cómo sienten que les ha afectado la deuda del gobierno del estado y si piensan sumarse a esta manifestación. Sino sincero, no me ha afectado de una manera muy directa y con respecto a la marcha, pues la apoyo, pero no me interesa involucrarme realmente mucho en esa clase de cosas. No, no tengo la energía, la verdad. Pues creo que en general nos afecta a todos los estudiantes, pues y no solamente a los estudiantes, sino también a los maestros y a todas las autoridades que están dentro del plantel, ¿no? Y pues sí, sí nos afecta en general y pues en la de Tijuana dudo participar, la verdad, porque con un gobierno con el que tenemos, pues pues sí es de pensarla, ¿no? Sí da como que un poco de pánico, miedo y entre otras cosas. Sí, pues nos afecta a todos porque ese dinero lo ocupamos para la escuela, para el mobiliario y pues simplemente para pagarle a los maestros también, para que no nos cancelen las clases. ¿Piensas unirte a la marcha? Sí. ¿Y tú piensas unirte a la manifestación del Orgullo Cimarron? Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Grijalva, Isabel Guerrero.